A ver que están haciendo los policías, aquí vienen, corre, uy les pasé en medio, no, 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 F, ok, 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 algo ha pasado, algo ha pasado, me puncharon una llanta chicos, me puncharon una llanta Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy un juego que me han recomendado muchísimo para celular, en todos los videos que subo me dicen que juegue Dude Death Wars Así es que vamos a jugarlo chicos, creo que es una especie de GTA pero para celular o no estoy muy seguro, vamos a entrar chicos porque veo policías, coches épicos, saltos y un montón de cosas más Ok, ya estamos aquí dentro del juego chicos, está bailando la gente, ok, ok, parece que en esta ciudad la gente está muy divertida Ahí va Baldi, hey Baldi de joven, pasó Baldi de joven, pero que es esto, esto está poniendo muy bueno, a ver, single player chicos, single player, vamos a ver que es lo que pasa Podemos ser Jack o podemos ser Richie pero parece que todavía no, vamos a jugar el modo de Jack chicos, a ver cuantas estrellas vamos a conseguir aquí en este juego Se ve que está bastante épico, bastante bueno chicos, dice que este juego es un acceso anticipado, todavía no está 100% completo Vamos a ver la historia y vemos que Jack se acuesta a dormir chicos y 6 horas después solamente ha dormido 6 horas chicos Yo también por lo regular nada más duermo como 5 o 6 horas, a ver, nos levantamos ya y ahora sí es momento de salir por acá por este lado Esta es nuestra casa, vean, tenemos todo, tenemos nuestra cocina, no sé si podemos interactuar con las cosas Tenemos nuestra tele y toda la cosa chicos, perfecto, podemos hacer muchas cosas, nos podemos llevar la bocina, no, no, no quiero llevarme mi bocina Ay no, estoy haciendo un desastre en mi casa, voy a apagar la luz, ah miren la prendo más bien, ok, acabo de prender la luz, esta es nuestra cama Y bueno, poco más, vamos a salir a la calle chicos, a ver que es lo que hay, veo nubes, veo basura, veo que aquí me pueden dejar el correo Por aquí va mi coche, a ver, ok, pero yo no tengo coche, ¿y dónde está mi coche? Este será mi coche, aunque está en la casa del vecino Pues a lo mejor si es mi coche, voy a ver si me puedo subir, me pude subir al coche chicos, creo que si es mi coche, eh, creo que si es mi coche Ay no, ¿he hecho qué? Ay no, no sé manejarlo A ver chicos, ya he hecho que se haga de día porque no alcanzaba a ver nada, pero vean esto, ¿qué? Hola, hola, miren, justo me encontré al abuelo de Baldi ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Es el abuelo de Baldi me parece, hola abuelo de Baldi, no, ¿qué? Pero yo no quería hacer eso Pero yo no quería hacer eso, es que no sé manejar, quítense todos, no sé manejar No, chicos, ¿qué está pasando? Me estoy portando muy mal en esta ciudad Ay no, ay no, F, F por la gente, F por la gente, no se atraviesen, no se atraviesen, no, 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 dice que me quieren arrestar ¿Pero por qué? Pero es que simplemente no se, ahí viene el policía, ahí viene el policía Bye, dice bye, hola, no, 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 uy, uy me salvé, ¿dónde está el policía? Vi que venía un policía para acá, tengo dos estrellas, esperen que esto sí es como GTA Tengo dos estrellas, pero no, 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 salte de ahí, salte del agua, salte del agua, salte del agua carrito, salte del agua Salte del agua que van a llegar los policías, me van a meter a la cárcel, no quiero eso No quiero eso, soy muy joven para ir a la cárcel, corre, aléjate ¿Dónde están los policías chicos? Yo vi uno que venía corriendo hace rato, pero no estoy seguro si me va a aparecer de nuevo o ya estoy a salvo Ok, tenemos que alejarnos de ellos, pero ¿dónde están? Es el problema A ver, voy a ver si encuentro, ¿dónde están los policías? Esperen que es por aquí, ¡ay no, no! Le pegué a otra persona, una disculpa, una disculpa No quería hacer eso, no quería hacer eso A ver, por acá chicos, ¿qué tenemos? La ciudad es bastante grande, pero la verdad es que no se alcanza a ver nada ¿Cómo vuela este coche? Eso sí, es indestructible Miren, 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 se vuelve a acomodar, wow Yo quisiera un coche así chicos, así, nunca se me destruiría ¿Esto qué es? No, esto es un hotel Yo no veo nada de policía, la verdad Tengo dos estrellas, pero no me he topado ya nuevos policías Así es que creo que estamos bastante a gusto No creo que pase nada más ¡Oh! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡No, no, 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 no Chicos, me están disparando, no, 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 ¿y cuánto está, cuánta vida tengo? Porque me disparan muchísimo y no pierdo A ver, déjenme, me doy la vuelta para ver si los puedo ver Miren, 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 ahí están todos los policías Ahí están todos los policías ¡Para su casa! ¡No! Eso estuvo muy mal Eso estuvo bastante mal Eso estuvo bastante mal Ok, menos mal, esto es un simulador Y no es la realidad, porque eso está bastante mal Y eso no se hace Voy a saltar por aquí, como en... ¿Cómo se llama la película esta de los carros? Rápido y furioso, chicos Al estilo rápido y furioso voy a saltar ahí Vamos a ver Vamos a ver Al estilo rápido y furioso Voy a llegar hasta el helicóptero Ok, no pude Oigan, ese carro está increíble Yo lo quiero Espérame, amigo Espérame, amigo Este no es policía, ¿verdad? A ver Hola, hola Yo quiero este carro Yo quiero este carro Déjame ¡Oh! Tenemos el carro, chicos Tenemos el carro épico Aunque no avanza Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Ok, con este ya no nos van a alcanzar los policías Este carro sí es un carro deportivo Uy, cuidado, cuidado Lo bueno es que no había gente en el parque Ok Ok, cuidado Para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Ok, ya no veo policías, chicos Cerca Así que creo que estamos bastante bien aquí Muy bien, muy bien Seguimos avanzando Eh, viendo qué más tenemos en la ciudad Igual deberíamos ir a la prisión A ver qué están haciendo los policías ¡Aquí vienen! ¡Corre! ¡Uy! Les pasé en medio ¡No, no, 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 no! ¡F! Ok, 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 ok Algo ha pasado, algo ha pasado Me puncharon una llanta, chicos Me puncharon una llanta ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿Eh? Me han dado algo Me han dado Me han dado dinero No sé por qué Pero creo que me han dado dinero ¿Por qué los policías no tienen ¿Cómo se llama? Patrullas Vienen corriendo, chicos Así nunca van a atrapar Ningún maleante ¿Qué les pasa a los policías de este juego? Son muy malos policías A ver, vámonos para acá Miren, aquí hay un banco Tal vez podríamos ingresar al banco Si somos malos, pues Tal vez sea un ladrón Un ladrón de banco No, pero ahí vienen Si vienen me van a atrapar, ¿verdad? A ver, acabamos con estos policías Y luego ya ¡Toma pa' tu casa! ¡Toma pa' tu casa! Y me falta uno ¡Toma pa' tu casa! ¿Me bajo? ¿Me bajo? ¿Me bajo? Me bajo aventándome ¡No! Me atropelló Me atropelló mi carro Mi propio carro Me atropelló ¡Ahí viene el policía! ¡No, no, no, no! Me está arrestando Me está arrestando Yo soy trabajador de aquí del banco Soy trabajador de aquí del banco ¿Por qué me quieren arrestar? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nos escapamos, chicos! ¡Nos escapamos! ¡Nos escapamos! ¡Ya tenemos tres estrellas! Algo ha pasado aquí Algo ha pasado aquí Algo ha pasado aquí En esta ciudad Esta ciudad está muy loca ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tres estrellas, chicos! Podremos conseguir cuatro ¡Hola! Ya llegaron las patrullas Esto está muy loco Esta persecución está muy loca, chicos ¿Creen que podamos escapar? Encontramos un carro Pero no está tan épico ¡Hola! Pero sí que vuela Este carro Este carro como vuela Es el carro volador Ok Esto no se vio Ni en la película Esa que les decía yo De rápido y furioso, ¿eh? ¿Y cómo me escapo De las estrellas? O sea Ya no tengo escapatoria En el GTA Sí te podías quitar Las estrellas Pero creo que en este juego No, ¿eh? Creo que en este juego No te puedes quitar Las estrellas Pues ya duramos bastante, ¿eh? Somos todos unos maleantes ¡Uy! Cuidado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok Vámonos para acá Y vámonos todo derecho Todo derecho Todo derecho Sin miedo al fracaso Ahí vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ey! ¡Sí! ¡Hemos escapado, chicos! ¡Ey! Solamente teníamos que agarrar carretera Y ya escapábamos ¡Qué épico! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues hemos escapado De la policía, chicos Y miren lo que me he encontrado Miren lo que me he encontrado ¡Qué manera de bajarse! La verdad Miren lo que me he encontrado Por aquí algo Esto era un secreto ¡Chicos! Vean Me he encontrado A estos monos extraños Y dicen que aquí es El camino Estos monos se parecen A los de Sonic ¿No? A Noodles ¿Y cómo me meto por aquí? ¿Cómo me agacho? ¿Por aquí así? ¿No puedo? ¿Cómo me agacho, chicos? Explícame ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Aquí tenemos un bate, chicos Tal vez así nos hagan caso ¡Ey! ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Tal vez si se la aventamos ahí en medio A ver ¡Oh! ¡No! Espera, espera Deja de tirarlas Ok, chicos No, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¿Saben qué? Hasta aquí voy a dejar el video Si ustedes saben Cómo me puedo agachar Díganmelo aquí abajito En comentarios, chicos Que quiero agarrar ese dinero Que estaba por ahí Y bueno Hasta aquí dejamos el video Si quieren que sigamos Con este juego Que está muy raro ¡Ey! ¡Mi coche se me va! ¡Alguien me roba mi coche! ¡Alguien me roba mi coche! Si les ha gustado este juego No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Muchísimas gracias a todos Por apoyar el canal No me enrollo más ¡Uy! Chicos Escucho algo feo Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Bye!